El cardenal Georg Sterzynski falleció el jueves 30 de junio a los 75 años. Era el arzobispo emérito de Berlín. Nació en 1936 en la actual Polonia y estudió en Alemania Oriental. Fue nombrado obispo auxiliar de Berlín en 1989, cuando todavía la ciudad estaba dividida por el muro. Tras una larga enfermedad se retiró en febrero. Sufría de diabetes y le habían diagnosticado un cáncer de estómago. Tras su muerte quedan 197 cardenales, 114 electores y 83 no electores.